Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Yougames.tv Bueno chicos, hoy tenemos aquí a Missy que le apetece un montón jugar Y nada, mira, he decidido hoy subirse encima de la mesa mientras yo estaba grabando Entonces, ¿qué hacemos contigo? ¿Eh? ¿Quieres coger tú el ratón? ¿Ves? Quiere coger el ratón Venga, ¿qué quieres hacer? No, 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 míralo, míralo, por favor Aquí está Bueno, Missy, no te puedo dejar jugar Bueno chicos, hoy vamos a jugar al Hearthstone Vamos a ver si sigue la buena racha Que ya sé que es un edificio, pero bueno, lo vamos a intentar Oye, Missy, ¿será necesario tenerte aquí encima? Vale, va, no, 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 te has pegado, venga Bueno, vale, te dejo si te quedas ahí sentado, venga Bueno, ya me ha tocado esto Vale, estamos aquí No, 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 mira, no Espera, esperadlo chicos Ay, la madre Hija, que pesa un huevo el cabrón Ahí te quedas Perdonarme, perdonarme Eh, vale, sí, vamos a seguir Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido Muy bien, Missy, es tu sitio No este ¿Entendido? Vale Hablar con el gato es algo que me apasiona Vale, pues Vamos a jugar al Hearthstone Vamos a ver qué sucede hoy Hello Hello How are you? I'm fine, ¿te? Eh, ok, bueno Muy bien Vamos a jugar De acá, atrás De acá Bueno, pues aquí estamos Vamos Que calor, que calor te hace Va bene Va, molto bene Mientras va pensando Pues aquí yo voy pensando Bichito Bichito Vale, yo sigo que luego le eche de menú Jaina Contra Anduin Anduin Muy majo Muy majo Sí ¿Dónde se voy a quedar? Venga Venga, ¿no? Venga, a ver qué sucede En los momentos Está pensando Mientras él pienso Yo aquí me quedo esperando Bueno, 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 bueno Happy pants Hello Happy pants Hello Está pensando, ¿no? Sí, 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 no Sí, yo te estoy esperando Hola Es pa' hoy Disculpame Ya, es que te he visto un poco ahí Como que no, ¿eh? Otorgado, su Envocada, su Seguiré a atacar a la noche. ¿Tengo las orejas? Ay, que alivio. ¿Qué quieres? ¡Listo! Pensa, piensa. Hostia. Formación inferior. Qué cabrón. ¿Pero qué te pasa? No sé qué le pasa a este Happy Pan. Ya está. No. Vale, ya sé. No está mal. No está mal. No está mal. Listo. No. 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 Dime qué es lo que hay que considerar porque no sé. Mi magia te hará pedazos. Lo único que hace es curarse, 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 ¿no? Perfecto. Perfecto. ¿Pero por qué piensas tanto? Me parece lógico. Algo normal, ¿no? Relativamente. Pero es que esto ya... No sé. Me pregunto... Lo siento. No entiendo. Debo de acudirme. Pues no descansar. Y no... Quiero recuperarlo. No sé. No. No, no. Nada. No sé qué es eso. A ver Bueno, me ha estado Por esto y acá ¡Hala! ¡Qué cabrón! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Hostia, qué cabrón! Que no, que quería devolverlo Bueno, ya, mira, esto sí que ha sido el nuevo Más tonta Y no puedo, o sea Joder, qué mal Eso por intentar Devolverme la carta, tío Idiota No, ni yo tampoco, tío Ha sido un fallo técnico Un fallo de cartas, ¿sabes? Toma eso La he cagado pero bien, ¿eh? No me voy a ir, ¿sabes? No me voy a ir 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 He vendido a con mordiquitos Listo Te juro que me quedo dormida esperando este happy pants No, tío, que me quedo dormida, en serio Cartas más guays, ¿Tenéis cartas guays? No tengo por qué tardar tanto en el sacar Bien Bien jugado La verdad que sí, vale que te voy a decir que no Gracias Listo, yo no tardo tanto No tengo por qué pasar ¿Qué ha hecho? Esto no va a joder a mí Tú, vas a ser una oveja ya O sea, ni te piensas Sufre mi cólera Ala Sufre lo que es No, vale Nunca sabrán qué les pasó Sufre mi cólera Bien jugado Gracias Los Lobo Gélido, estamos listos Joder Con la salud Más dos Esto, yo Me he tocado cartas de esas, eh Por más gata El espíritu necesita un turno para prepararse Este es mío Este es mío Sufre mi cólera No sé si me ha hecho bien, eh Igual tendría que haberle matado a este cabrón Decirme si lo estoy haciendo bien, porfa Porque ya sabéis que últimamente Necesito mucho de eso Que acabáis diciendo si lo estoy haciendo bien Si lo estoy haciendo mal Si tendría que haber cambiado una cosa por otra Y todo eso Eso Ay, Dios Qué miedo Observa el poder de Ventormenta Este es mío ¿Dónde debo atacar? Sufre mi cólera ¡Bien! ¡Ay, cojones! Muy bien Muy bien Muy bien Venga Messi, vamos a por la última partida Bueno, me despiensan Aquí estamos ¡Utzer! ¡Lucharé con honor! Tú lo has querido Tú lo has querido, pues este lo quiero quitar Guardio es muy grande Vale, bueno Tampoco me he hecho gran Gran cambio, pero vale ¡Syuto! ¡Syuto! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Hola! ¡Yo también! ¡Listo! ¡Venga, listo! ¡Estamos listos! Una flecha, un muerto Una flecha, un muerto Una flecha, un muerto ¡Apazo! ¡Listo! ¡Ah, bueno! Una flecha ¡Syuto! ¡KI Newsom! Ah, cabrón, me ha dejado todavía vivo ahí. Tengo que matarle a eso, eh. Hostia, qué cabrón. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Espero que lo he hecho mal, decírmelo, chicos, por favor, quiero saberlo. Ah, qué putada, tío. Sí, encima va a faltar. Vale, Chuto, creo que estás ganando, eh. Vale, sí, te lo digo, o sea, si cada vez que yo te doy, tú te curas. No sé si te puedes matar el tiempo, joder. ¡Listos para cabalgar! El que ver me llama. ¡Ve y lucha, sabandija! Nunca sabrán qué les pasó. Es que si me sigue dando a mí así... ¡Ve y lucha, sabandija! ¡Va! ¡Va, qué buenas cartas tienes! Nada, estoy perdida. Estoy muy perdida, así que hoy... Seguirá que me rindo. ¡Gracias! ¡Gracias! Me rindo, sí. Sí, porque no tenía ninguna salida, es tontería. Que, bueno, chicos, sigo esperando vuestros tweets y espero que vayáis viendo mi evolución y que, bueno, evidentemente cuando otra persona tiene muchas mejores cartas que yo, tengo que hacer muy buena jugada para yo poder ganar. Y esta vez, en esta última, no lo he hecho. Me he despistado. Eh... Me he despistado. Nada, chicos, que os deseo un feliz día y un besito enorme. Os espero que se me den de bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!